...murrida en el agua purificadora, envuelta en un lago inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Hacébate este cordero, arrastrado por la azulina y el cercano, y acógelos del paraíso, y en tu seno inmaculado. No, 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 no. Pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor, solo un momento. Esta vez, podría ser distinto. Debe serlo. Debe serlo. Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás sí. Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno, entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sé a qué nos bañan a multar. Pues vaya ayuda. Oh, señor. Eh, perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Busco a un policía. Busco a un policía. ¿Qué está pasando? Busco a un policía. Nido. Aquí, Cóndor 1. Aquí, Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Por favor. No. 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 La campana. Hay que huy de fe. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. Nido a Condor 1. He identificado la ruta al lago. Debería haber un gran molino. Hay un camino que va por detrás. Un molino. Recibido. Y ten cuidado. Corto. Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar. Muy listo, señor. Oye, ¿tienes tabaco? Es malo para la salud. Oh, bueno. ¿Puedes desatarme? Joder, otra vez él. ¿Quién eres? No te muevas. ¡Vamos! ¡Vamos! Cordero del sacrificio. Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. Joder. Eh, para ya. Yankee. ¿Te llamas? Leon. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo... Me elegimos mal lugar de vacaciones. Eh, para ya. Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez. ¿Eh? Y, ah... ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos. ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Les... Oí hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego... Los vi arrastrando a alguien... A la iglesia. ¡Mierda! Contigo de cuelga. Ni pensando. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo. Tu sangre ha aceptado el regalo. ¿Un regalo? ¿En mi sangre? Nido a Condor 1. Tengo información sobre el tal Luis Serra. Trabajaba como investigador para Umbrella. ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco. Te enviaré los detalles. Echa un ojo, pero tu prioridad es aguilucho. Recibido. Voy de camino a la iglesia. Condor 1. Corto. Joder. ¿Qué tono es eso? ¿Qué tono es eso? ¡Ah! ¿Qué tono es eso? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuerpo, esto empieza ahora. Al alma, te unirás en nuestro culto. Compartirás mi sagrada bendición por siempre. ¡Gracias! Condor 1, Anido. ¿Me recibes? Condor 1, llevo tres horas llamándote. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No volverá a pasar. ¿Y la iglesia? Aún necesito una especie de llave. Recibido. Me alegra que estés bien. Corto. Ashley. Ashley Graham, ¿estás aquí? ¡No me toques! ¡Para! ¡Ojo con eso! Me llamo Leon. Me envía el presidente y... Pues muy bien. Es peligroso salir. Tienes que escucharme. ¿Qué es eso? Esa gente. Perseguirles. 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 Los corderitos escapan. Perseguirles. 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 Ni hablar. Tranquila, salta. Eh, confía en mí. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Vamos, cogeritos! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Eh! ¡Mira sobre lo de antes! ¡Sí, sobre eso! ¡Eh! Veo que has encontrado a tu señorita. La señorita se llama Ashley. ¿Y tú eres...? Me llamo Luis. Encantado. Bien. Ya tenemos nombres. Y ahora... ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas, pero me temo que... Escóndete ya. En tal caso... Ven, ayúdame. Ashley, ven. Por aquí. Ven. Bueno. Vamos al lío. ¡Lío! ¡Aquí, deprisa! Eh? ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué me está pasando? Ashley, es la primera vez que toses sangre así. ¿Sabes la causa? La sangre, la tos, la causa es algo llamado plaga. Vale. ¿Viste a esa gente? Pues tienes dentro lo mismo que ellos. Lo que los convirtió en eso. Esto que experimentas los síntomas son el principio. No quiero ser una de ellos. Tienes buena suerte. En esta fase el parásito, la plaga, aún se puede eliminar con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo y tener el instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos. Yo tengo un plan. Pero tendréis que confiar en mí. Bien, entonces, socios. ¿Por qué? Nada de preguntas. El tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego. ¿Tienes tabaco? Claro. Tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo. Y deberías agradecerme el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso, es por lo que sigo vivo. El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. Qué precisa con los detalles, Eida. Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir. Aquí, Nido. Tengo malas noticias, Condor 1. Con este tiempo, el helicóptero no puede llegar. ¿Aguantarás hasta que se despeje? Negativo. Muy peligroso. Nos iremos y buscaremos un lugar seguro. Lo siento. Ojalá pudiera ayudar más. No te preocupes. Volveremos nadando si hace falta. Condor 1, corto. Vamos. ¿Qué... ¿Qué me va a pasar? Por ahora, concentrémonos en salir de aquí. Sí. Bien. Genial. Lo siento. No sabía que era vuestro. Vale. Vamos. Vale. Vamos. ¡Vamos! 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 Ven, niña. Ashley, ¡corre! ¿Estás bien? ¡No puedo! ¡Hay que irse! ¡No me jodas! ¡Ya está! ¡Pues corre! ¡Por poco! ¡Sí! ¡Leon! ¡Abandona esta lucha, fútil! ¡Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro Dios! ¡Eres un misionero terrible! ¡Oh, Todopoderoso! ¡Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos! ¡Hijo de puta! ¡Asdi, ¡corre! ¡Vale! ¡Hasta luego! Dios, te agradezco tu regalo. ¿Quieres jugar, Sucio? ¡Juguemos, Sucio! ¡Leon! 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 ¡Lyon! ¡Lyon, corre! ¡Esto se viene abajo! ¿Qué está pasando? Bueno... Al menos no podrán seguirnos. Vamos. Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Les doy la bienvenida a mi castillo. Estoy encantado de poder conocerle por fin, señor Kennedy. ¿Quién cojones eres tú? ¿Yo? No, por favor. Me llamo Ramón. Y permítame ir directamente al grano. Quiero que me entregue a la chica. Sin rechistar. Ahora. Sí. Ni hablar, Ramón. La chica está bien. Conmigo. Señor Kennedy. Señor Kennedy. Cuán noble. Sin embargo, verá, la chica nos pertenece. Esa joven será la fuente. Y los Estados Unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia. Pues esa es la voluntad de mi maestro. Santificado. Lord Saddler. Así que me la entregará. ¿Verdad? ¡Jamás! Ya la has oído. Qué desafortunado. Que los invitados se sientan como en casa. Ya que han elegido morir. Leon. No te separes. No me ve. Debe de ser aquí. ¿Estás bien? Eso creo. En vez de preocuparte por ella, ¡preocúpate por ti! ¡Corderito infirio! ¡Templanza, niño! ¡Ashley! No separes. ¡Templanza, niño! ¡Aaah! 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 Nido responde. Tenemos problemas. Nos refugiamos en un castillo, pero acabo de perder a Aguilucho. Nido, no te escucho. ¿Me recibes? Mierda, no ha servido de nada. Ni un paso más, Lio. No querrás que use esto, ¿verdad? Después de seis años, no esperaba tal recibimiento. Ada. No parece sorprendido. Interesante. La próxima vez usa un cuchillo. Mejor cuanto más cerca. No está mal. Muy suave. ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Lio. Sabes que no hablo de eso. Deja a la chica. Va a morir igual. Vete a casa ahora. Y quién sabe. Puede que vuelvas a verme. Y podría darte el recibimiento que deseas. ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro. ¿Y si dejamos esta conversación para luego? No, no hay problema. No hay problema. ¡Atrás! ¡Podría irte otra vez! ¡Tengo miedo! Cuando eso pasó, era como si no fuera yo. ¡Era algo distinto! Ashley, sé cómo te sientes, lo sé. ¿Tú también? Tener miedo es normal. Pero no huyas. Debes afrontarlo. Saldremos de ésta. Juntos. No sé si puedo. Puedes. Pero avísame cuando me apuñales, ¿vale? Leon. Gracias. Luis, ¿dónde estás? Lo siento, la he jodido. Rescátame, oh príncipe. Ya te daré, príncipe. Listillo. Venga. Estoy en el salón detrás del patio. No llegues tarde al baile. No aguanto a este tipo. Si está en peligro, no vamos a dejarle. ¡Lion, escaleras! ¡Atrás! ¡Muerte! ¡Corre! ¡Ahora! ¡No voy a huir! ¡Espérame, Leon! ¡Leon! Ashley, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Espera, te sacaré! ¡Eh! ¡Toma esto! ¿Puedes saltar? Confía en mí. ¡Sí! ¡Eso creo! ¡No! ¡Poshly! ¡Mierda! Bueno, ¿qué hay de Lambar? Perdón, aún nada Pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado Todo saldrá según el plan Confío en que podrás controlar a tu sabueso Es buen chico, predecible Bien, haz lo que quieras Pero no te quejes si al final te muerde Leon, ¿has cambiado de opinión? ¿Ada? Asumiendo que no, tengo un consejo Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono Ser niñera es duro, ¿eh? Sí, Ada ¡Ada! Perfecto ¡Ashley! ¡Leon, para! ¡No! ¡No te acerques! ¿Estás herida? ¡Cuidado! ¡No! Por favor, continuar No te resistas, querida Solo harás que tu sufrimiento sea peor Arrastrado Por favor, por favor ¡Maldito! ¡Maldito! Aquí nos despedimos Señor Kennedy ¡No! 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 Aguanta, Ashley. Te encontrareé. Miserable corderito, tu sufrimiento cesará, tal y como ha cesado el de nuestra nueva hija. Quien acaba de unirse a nosotros en comunión, y ahora es de nuestra carne, de nuestra sangre, mi fiel discípulo le mostrará el camino. Ve ya, otorga a estos niños perdidos la salvación como desees. Te haré un descuento. ¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. ¡Eh, era mi lanza! Vale, hay prisa, lo pillo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico. Dije que te ayudaría, ¿no? Después de ti, insisto. Qué caballero soy. Me debes una. ¡Luis, cuidado! Estamos en paz. Contigo siempre es así. ¡Sumenido! Tengo un regalo solo para ti. ¡Lion, dispara! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Según el plan! ¡Muy bien! ¡Acabemos con él! ¡Muy bien por uno! ¡Mira! ¡Ahí desenterraron a los bichos! No me jolgas Frena ¿Qué? ¿Qué has hecho? Salta Oye, Luis, ¿me ayudas? Cuenta hasta tres la próxima vez, ¿eh, Sancho? Lo que tú digas Ah, tío Pero oye, mira, funcionó Oye, al ascensor Estoy roto Se agradece la tecnología No te entiendo ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces Te lo dije Me hace sentir mejor Sé sincero por una vez Los iluminados Yo trabajé para ellos ¿Ves? Lo sabía Ayudaros, no va a cambiar nada Lo sé bien Pero aún así No quiero hacer daño A nadie más En ese caso Más te vale ir en serio ¿Qué escudero tan severo? Salimos de ese infierno El aire fresco nos está llamando Por fin Si hemos llegado hasta aquí Significa que estamos casi Casi que ¡Luis! ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? Mayor Krauser ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados Y matar a unas ratas de paso Cosa fácil Ashley Fue usted Pero que lindo No te lo enseñé Mejor con cuchillos No está mal No está mal Solo estamos calentando, novato Basta de juegos, novato No has cambiado en absoluto Menuda decepción No pinta bien, eh, amigo Vaya pérdida para las damas del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio De allí Y elimina a esos Parásitos Ayuda A Ashley ¿Sabes? He tenido una vida de mierda Pero ahora ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? Fuiste un caballero Don Quijote Vas a pagar por esto, Krauser Respeto Su fuerza de voluntad Señor Kennedy Sin embargo Me temo que se acabó Expulsad al intruso Ashlee ¿Qué opinas? Ashley Y así he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia... ¡Hablas demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú, patán! ¡El civilizado es... ¡Salvado! ¡Permítame enseñarle! ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo para el último acto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Buscas algo? Parece que quieres decirme algo Tengo una pregunta Pero no creo que seas sincera Raccoon City Tras el incidente El mundo cambió Intenta salvar a uno y mueren cientos Yo también cambié ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado Solo lo crees Mi pregunta es ¿Has cambiado, Aida? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos Relájate, guaperas Nos vemos Siempre igual Ashley Ahí estás Ashley Joder Joder ¿Tú qué crees? 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 Te pondrás bien. ¿León? Siento el retraso. No. Gracias. Trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti hasta el final. Vamos. Hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Eida, responde. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos. Y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario en la cima de la montaña. Prueba allí. Eida a la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. ¡León! Mira. Un ascensor. ¿Qué hacemos con esta pared? ¿Una grúa? ¿Una grúa? Yo me encargo. ¡Eh! ¿Esto os enseñan en el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria. ¡Atrás! Yo me encargo de ellos. Sabes, estaba pensando. Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo. ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú. ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza. ¿No es genial? De todas maneras, antes tenemos que volver. ¡Qué soso eres! ¡Postraos ante él! ¡Es nuestro cuerpo sagrado! ¡Nuestra divina providencia! Y pronto... ¡Nuestra profunda bendición! ¡Las plagas! Bienvenidos, hijos míos. Soy Osmund Sadler. La voz de nuestro señor. No importa una mierda. Cordero sin fe. ¿Por qué rehusáis la gracia? Ahora, dejad vuestro cuerpo. Oye, obedeced la voz del señor. ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡No! Dulce niña, no te resistas. Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. ¡Gracias! 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 ¡Sadler! ¡Puto cabrón! He estado esperándote, novato. Oh, preocupado por la chica, ¿verdad? Es típico de ti. Siempre la decisión equivocada. Si crees que voy a dejar que salgas con vida, es que eres más tonto de lo que creía. No puedes salvarla. No puedes salvar a nadie. Ríndete, Krauser. Servir a estos lunáticos no hará que vuelvan tus hombres. ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Venganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? ¿Es que no se trata de eso? Mira, en la selva tuve una revelación. Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto. Poder. Los iluminados me lo han dado. Siempre has sido despreciable. Pero al menos tenías un código. Tenías honor. Mírate ahora. Basta de nostalgia. Prepara ya tu arma, soldado. ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho. Una y otra vez. No tienes huevos de hacer lo necesario. Esa es la diferencia entre tú y yo, novato. ¡Hora de acabar tu entrenamiento! ¡Mierda! No hemos terminado. La última lección empieza ahora. No. Es hora de enseñar al profesor. ¡Oh, qué confianza! ¡Venga, novato! ¡No! ¡No! Haz lo que tengas que hacer. Eso es. Te trena bien, Leon. Lo hiciste, Mayor. Lo hiciste. Sus defensas son poca broma. Ese debe de ser su santuario. ¡Ashley! ¡Me siento! ¡Mucho tráfico! ¡Helicóptero de combate y cortesía de Hannigan! ¡Me llamo Mike! ¡Vamos a darles a estos cabrones un merecido! Hannigan, te bebo una. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Solo un problema! ¡Te voy a hacer con esa torreta! ¡Mientras voy a entrar! ¡Mejor que le haga caso! ¡Mai! ¡Despejado! ¡Gracias, amigo! ¡Muy bien! ¡Ahora apézcame a mí! ¡Sube! ¡Gracias! ¡Cuando salgamos de aquí, te invito a una copa! ¡Sube un buen bar! ¡Sí! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Despacito! ¿Qué? ¡Joder! ¡No! 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 ¡Mai! ¡Sardlin! ¡No! 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 Prometo que serás el siguiente sábado. Has venido, hijo mío. ¿Qué? ¿Es lo que quieres? Yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible. Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos se han unido a nosotros. Jóvete. ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? ¿Cómo? Ella hizo... ¡Sable! Ah, sí, ha llegado la hora de que este coronero se una a nosotros. Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece. ¡Regocijaos! ¡Y que así sea! ¡Leon! ¡Corre! ¡Eso ha llegado! ¡Lo ven! ¡Rechazas! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Mierda! Laboratorio B. Debe ser por aquí. ¿Qué ha sido? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¡Ah! 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 ¡Aún te resistes, hijo mío! ¡Adiós! 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 ¡Maldita Sefa! Esta vez será diferente. ¡Ve tú primero! Ni hablar. Te lo dije. Voy a llevarte a casa. Allá vamos. ¡Maldita Sefa! ¡Maldita Sefa! ¡Maldita Sefa! ¡Ashley! ¡Ashley! Estoy aquí. Creía que ibas a morir. Vale. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Así que todo esto, la eliminación del parásito, ¿fue Luis? Sí, estamos vivos, gracias a él. ¡Leon, mira! ¿Es ella? ¡Eida! Cree que caeré en su trampa. Espera. No tardaré. Vale. ¡Eida! ¡Eida! ¡Sadler! Tú, maldito renegado, has abandonado el cuerpo sacrado, el gran regalo de unirte a nosotros. Tú requieres absolución. Me estoy harto de tus mierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a dar cuerpo sagrado. ¡Gracias! 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 Aida, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué seguías? ¡Vamos! ¡La isla va a explotar! ¿Que va? ¿Qué? Sí. Muy bien. No está mal, Eida. ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? Pues no lo sé. ¡Vaya locura! Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Misión cumplida, ¿no? Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos. Venga. Vamos a casa. ¿Cóndor 1? ¿Nido a Cóndor 1? ¿Me recibes? ¡Responde! ¡Responde! ¡Pero funciona esto! ¡Leon! ¡Leon! Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? ¡Responde ya! Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Pienso un miedo. Yo... Yo... Solo estoy acelerando el cambio. Así que… Serán millones de víctimas. Incontables. ¡Qué ambicioso! Cambio de rumbo. Ahora. ¡Suscríbete al canal!